Ok, vamos a continuar por acá con esto Ya por nombre, por el temible cuerno de Chivo, compadre A unos urbanos, nos llamamos, con mucho gusto, brujo, estamos con ustedes ¡Abonos! De sangre, aguas calientes, fui a visitar a un amigo Tuve en mil manos un alemán, llamada cuerno de Chivo Sus ráfagas son terribles, no hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera, sonriendo, dice a Rodrigo Hoy es el día de tus saltos, será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo, te traigo un cuerno de Chivo Tiene el caño decorado, las cachas y el llamador Incrustaciones de plata, por todo su alrededor Es el arma que merece, un hombre que es de valor Ese artefacto de muerte, de China, no los mandaron Dicen que hay en Zacatecas, con 14 soltados En las manos de un valiente, no hay quien se quede parado Arma de colección, por todos muy codiciada Por la punta del cañón, vienes lanzagranadas A tres bandidos mandó, a la región de la nada Famoso cuerno de Chivo, bajo alto no matarás Es el arma preferida, por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos, nos vemos en Mazatlán A tres bandidos mandó, a la región de Chivo Bueno Chivo compadre, por ahí quedamos Vamos, vamos, seguimos adelante compadre Vámonos, sale